Creemos que a nivel local, en el Estado de Puebla, la problemática del derecho a la educación es cada vez más grave. Grave debido a los intereses políticos y económicos que el Gobierno del Estado y de forma general, el Partido de Acción Nacional, han mantenido en estos últimos ocho años, así como el suceso de haber ganado la gobernatura del Estado en las pasadas elecciones del 1 de julio, a través de un fraude electoral bastante claro para todos los partidos y para el pueblo. El PAN, que se ha dedicado a convertir a Puebla en un Estado de inseguridad y de violencia que solo vela por sus propios intereses, sin mostrar propuestas reales a todas las problemáticas a las que nos enfrentamos, y mucho menos ofrece alternativas de educación. Repudiamos y condenamos todos los actos de violencia con la que Moreno Valle, a través de su esposa, Marta Erika, han obtenido nuevamente la gobernatura del Estado. Hacemos un llamado a toda la comunidad a mantener la dignidad ante dicho suceso, así como la lucha para construir todas las alternativas de educación para todos. Y una y otra más.